Llegamos al séptimo día del mercado campesino en el CPC y nos encontramos a José Pérez, un barranqueño que ha visto en la transformación de alimentos una opción de comercialización que ha gustado en este espacio. La iniciativa nace porque yo hace unos años atrás venía y trabajaba con el queso y yo soy chef de cocina, entonces dije vamos a traerle un pan a Barranca Bermeja, el cual sea bueno, saludable y atractivo económicamente para todo el pueblo. El pan que prepara José es un producto diferente que además tiene un toque que lo hace apetecido. Es un pan netamente artesanal sin aditivos químicos, trae bocadillo, arequipe y queso, el de dulce, tenemos uno de queso solamente, un pan semi-integral que es a base de semillas de linaza, ajonjolí, maní y avena. Y tenemos los famosos cachitos que ya se están haciendo famosos, que también son rellenos con cualquier tipo de relleno como queso, arequipe, bocadillo, lo que la gente prefiere. José ha encontrado en el mercado campesino una fuente de ingreso para ayudar a su esposa y tres hijos. Por esto está agradecido con la alcaldía municipal. Espectacular, de verdad que la humata yo le agradezco mucho por lo que me ha brindado el apoyo y me ha siempre apoyado para traer cualquier tipo de productos a la mesa del barranqueño. Este es un pan que los clientes lo recomiendan. Es muy delicioso, ya yo lo he probado, el que está aquí adelante, el de arequipe, con queso y bocadillo, muy sabroso. El otro que es solamente de queso, también delicioso. Y ahora volví y compré otra vez para comérmelo con un pocito de café de leche, muy delicioso. Joana Morales, su esposa, invita a la comunidad barranqueña para que vengan, prueben y apoyen esta iniciativa. Les recomiendo que vengan, aquí hay muchos productos artesanales, aparte del de nosotros, lo recomendamos, que vengan con toda la familia, para los niños, para los abuelos, para los jóvenes, para todos. Les recomendamos este pan. En Barranca Bermeja, impulsamos las iniciativas que fortalecen a nuestra comunidad rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!